hola amigos cómo andan vídeo especial sobre todo para aquellos que le gusta la cacería de patos, miren lo que tengo acá, chifletes, hoy les voy a enseñar a hacer silbatos o chifletes para cacería de zirirí este es un chiflete, este es otro, mucho más fácil de hacer pero este suena un poquito más fácil, aprovecho de mandarles un saludo a todos aquellos que nos hacen el aguante de sus casas, mirando los vídeos, compartiendo, dando like y suscríbete aprovecho de mandar un saludo también al amigo Fede, también a la familia Sosa y al amigo Marquitos, ahí saludo al amigo Miguel Peralta que nos enseñó a hacer este otro chiflete que después vamos a ver, así que tenemos dos chifletes, chiflete número uno, este, chiflete número dos, este que aparece aquí sin más que decirles vamos a arrancar los chifletes vamos a dar el chiflete número uno el más sencillo que sería este para eso necesitamos como primer paso dos cartuchitos ya usados o vainas de cartuchos ya usadas en este caso estas son calibre 12 pero puedes usar cualquier calibre siempre y cuando sean iguales ¿si? así que bueno, arrancamos bueno, vamos a proceder a cortar con la ayuda en este caso de una trincheta vamos a cortar ahí como para que quede más lindo hermano, un poquito y este si, tenemos que cortarle todo bien, bien, bien al ras de la vaina de cobre de bronce con mucho cuidado para no cortarnos bien vieron que me quedó medio desprolijo bueno, ahora hay que emparejarlo un poquito bien, para que lo emparejamos para que trate de asentar lo mejor posible acá bueno, paso número tres sacar el fulminante sacar el fulminante del cartucho ¿cómo hacemos? con cualquier cosa lo pueden sacar para que vean miren, tengo una tijera necesitamos esta parte de la tijera ahí un destornillador chico pero si ustedes quieren pueden usar algún pinche bueno ponemos ahí le ponemos el destornillador y le vamos a dar un golpecito miren ahí, ven ahí nos quedó el fulminante ya afuera pegado, clava en el destornillador se saca y nos quedaría así ¿ven? bueno lo mismo hacemos con este fulminante bien ahí ya sacamos el fulminante paso número cuatro tenemos que unir los dos bronces para esta ocasión yo voy a usar cinta hiladora ahí le ponemos la cinta lo apretamos y le damos toda la vuelta siempre tratando de que quede bien apretadito ahí está cortamos y así ya está listo nuestro chiflete para siriacos rápido ahora solo hay que soplar espero les haya sido muy fácil de hacer y lo pueden estar usando ahora vamos a hacer el otro este acá no sé si se vio bien en el primer video este es más chiquitito pero miren como suene tiene el doble de fuerza así que vamos a hacer bueno amigo para esto vamos a necesitar dos cartuchitos también como para hacer el otro tienen que ser iguales en este caso voy a usar calibres 16 que es lo que vamos a hacer le vamos a sacar el fulminante a los dos como paso sería paso número uno conseguimos los dos cartuchos paso número dos sacamos fulminante sacamos fulminante y nuestros dos cartuchitos ya quedan así bueno paso número tres vamos a calentar y vamos a separar la vaina esta de bronce del plástico para eso yo tengo acá un calentador un quemador pero es para no ir hasta la cocina bueno vamos a calentar con cuidado que no se derrita siempre girándolo después nos vamos a ir ayudando por un trapo para ir ablandándolo lo falta un poco más de calor bien se empieza a deformar ve bueno ahí lo calenté me queda una parte dentro lo vamos a sacar con el tornillador y ahí ya quedó el primero vacío sacamos el otro ven como queda ven que voy a apagar esto ya limpio y sin fulminante ahora que hay que hacer miren ven ahí adentro esa rebarba que tiene ahí bueno la vamos a aplanar un poquito yo voy a hacer un pedacito de planchuela y un pedacito de buje para pegarle adentro y tratar de aplanarlo espero que se pueda ver ven ¿cuál es la idea? tratar de cerrar un poquito más el agujerito que tiene lo mismo hacemos con el otro bueno ahí están los dos ahora que hay que hacer hay que tratar de agrandar uno para meter el otro adentro ¿si? ¿con qué me voy a ayudar yo? miren con un balón en este caso yo conseguí un balón de vidrio pero si tiene un balón de acero va a ser mucho más fácil y más rápido así que lo ponemos ahí y voy a hacer una de estas vainas para martillar arriba y no romper el balón bueno bueno no hay que pasarse mucho acá me pasé un poquito miren la boquilla que le hice me pasé un poco bueno la idea es que entre el otro adentro y lo podamos martillar y unirlo martillamos un poco ahí ponemos la planchuela y miren miren como nos quedó ven yo le di mucho con el balón ven que quedó una pollera ahí ahora se le voy a tratar de sacar bien y así nos queda lo voy a probar a ver bueno amigo miren así nos quedó ven ahora lo probamos miren a ver si se ve cómo lo uso miren quedó buenísimo si quieren cambiarle el sonido con un cuchillo venlo lo meten en el agujero y se lo van girando ¿qué van a hacer? se lo van a agrandar un poco entonces así le van a ir cambiando el sonido pero a mí me gustó cómo quedó y acá tenemos ven que este suena menos este es mucho mejor pero bueno yo les quería mostrar que existen las dos formas de hacer los chifletes para patos siriaco el que a mí más me gusta es este pero también lo puedo hacer de esta forma este va a tener menor sonido y este es impresionante pero es más chiquito más fácil de perderlo lo que pueden hacer después si quieren es con un alambrecito o un poquito de cuero o algo le dan una vueltita lo giran y le dan un cordón así lo llevan colgado al momento de la cacería bueno amigos espero les haya gustado el video espero les sirva y pruébenlo a hacerlo ¿sí? les animo a que puedan compartir ahí o comentar en el video qué les pareció si les pareció buena la idea de hacer un chiflete para patos siriacos ¿cuál de los dos le parece más efectivo? en mi opinión este si suena mucho más fuerte es más chiquito más fácil de perder pero podemos utilizar esa vaina de cartucho que a veces no sirven para nada o para recargarla y nos hacemos un par de de chifletes y bueno al momento de la cacería de patitos podemos usarlo amigos espero Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes les mando un saludo si me quieren ayudar con el canal pueden darle un me gusta al video y pueden suscribirse pueden compartir y bueno espero que les guste nos vemos en el próximo video así nos quedó nuestros chifletes para siriacos